Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pica. Esto es Programas Inteligentes con Adolescentes desde las calles de la ciudad de La Paz. Estamos en directo para todo Bolivia, aquí junto a nuestra amiga Alejandra. Hola Pica. Hola Pica, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos listos para regalar a la gente la mejor información. Gracias por acompañarnos. No me gusta nada. Noticiero Pica. Te traemos una nota sobre un tema grave. Mi novio me vendió. Además te traemos el Pica Express de la campaña Caminando por la Vida. Y no te pierdas nuestro Pica te ubica con los peligros de usar audífonos. Esto y mucho más en el noticiero que más te informa y más te entretiene. Porque estar informado es más importante que estar empadronado. Pica. La primera noticia del día llega desde la ciudad del Alto, donde nos encontramos con chicas que nos cuentan terribles y espeluznantes historias sobre cómo sus chicos las vendieron. No es para nada gracioso. Vamos a ver. Hola Pica. Bueno, nosotras hemos vivido hechos reales de la violencia sexual comercial. Cuando yo me fui de mi casa, me fui con enamorado, todo comenzó muy bueno. Ha sido muy bonito, pero a lo que yo vi, ha sido muy diferente. Igual que a mí. Tenían sus 16, 17, 15 años. A veces lo sacan con engaño a sus enamorados, diciendo que vamos a estar bien. Pero en sí ya no es eso. Ya empiezan a tomar, a robar, a hacer muchas cosas, a prostituirse. A veces los adolescentes no se les dan cuenta todo lo que está pasando. Al último se les dan cuenta cómo ha pasado y se arrepienten mucho. Y a veces hasta quieren denunciarle, pero a veces no se puede porque ya es muy tarde su reacción. Mientes. Me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me queden ganas de sentir. Están haciendo mal. No saben lo que las personas, bueno, las chicas sienten. Todo lo que les hace. A veces los hombres te maltratan, te abusan, luego te dejan. No saben que las chicas dejan embarazadas y ellas sufren. Ellas más sufren que los hombres. Una de las formas de violencia es la violencia sexual comercial. Y es específicamente la comercialización sexual de niños, niñas y adolescentes. Es decir, cuando los adultos ven a los adolescentes y niños como objetos. Y los ponen a la venta para que otros satisfagan sus deseos o fantasías. A estas personas se les llama proxenetas y ganan mucho dinero. Hay muchas maneras de atrapar adolescentes y es a través de engaños, mentiras o el enamoramiento. ¿Te imaginas que la persona que más quieras te venda? Si te ha enamorado o te vende, no dejes eso que te venda. ¿Por qué? Porque tú eres la única especial. Si una dosa vive, una dosa debe vivir por siempre. Nunca dejes morir por tus sentimientos y deja a ese hombre que siempre tú has amado. Hay mil estrategias, así como las mil formas de morir. Los captores buscan las mil estrategias para agarrar a un adolescente y vincularla con el trabajo sexual. Tratan mal en tu casa, así, bueno, salite, vámonos. Las trasladan de un departamento a otro. ¿Ven esos escombros? Los problemas son así a veces. ¿Tu chico? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Por qué te han hecho esto? Muchos pensamos, nos ponemos eso, esa pregunta en nosotros. Hay lugares, albergues, en donde nosotras y nosotros podemos reflexionar, salir adelante, ver allá, la luz, aquella luz que nos las han quitado. ¡Wow! Es completamente insólito pensar que hay gente que pueda obrar de esta manera. La trata y el tráfico de personas en Bolivia, como la violencia sexual comercial, son cosas con las que tenemos que luchar todos los días. O sea que ya sabes, ponte mosca con tus chicos. Sí señor. El domingo pasado Pique estuvo siendo ejercicio porque nos fuimos con nuestros amigos de Caminando por la Vida, donde más de 2.500 personas marcharon a favor de los niños con cáncer. Una actividad familiar con mucho sol, mucho amor. Vamos a ver. Hola Pica, soy Alex Sergueta, soy de los Scouts Loyola. Estamos ayudando en Caminando por la Vida. Estamos así súper felices por realmente ayudar a estos niños que realmente se lo merecen. Sí, estoy súper cansada, súper muerta, pero realmente sintiendo toda la energía de aquí de la gente. Está súper genial, conoces gente que te motiva. Ten agua, ten agua, ten agua, hombre. Ya, ¿qué? Ya hemos estado en todo el proceso de organizar la caminata y ahora llegó el gran día y estamos más de 3.000 personas caminando por esta causa y de la CDX como 70 voluntarios que hemos venido a ayudar. Me parece increíble, me parece realmente genial que tanta gente esté apoyando a ellos, que sean conscientes de la vida en la que pueden pasar esas personas y ver tantos corazones juntos para esto. ¡Pica te ubica! ¿Usas audífonos todo el tiempo y a todo volumen? Pues tener problemas de oído o un accidente de tránsito o volverte un solitario no es nada a comparación de lo que te puede pasar. ¿Sabías que 4 de cada 10 víctimas de raptos usaban audífonos cuando fueron capturadas? Escuchar música con audífonos a todo volumen evita que pongas atención a lo que pasa a tu alrededor y te vuelve una fácil víctima de la trata. ¡Cuídate! Vale mucho más tu seguridad a una canción que te puede esperar en casa. ¡Pica te ubica! Gracias por acompañarnos. Esto es Pica, programas inteligentes con adolescentes desde las calles de la Ciudad de La Paz. Ya sabes que estamos en la página web www.pica.com.bo Ya sabes que puedes escribirnos al Facebook, al Twitter o al YouTube o encontrarme en la calle y charlar como estos nuestros amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo para todo Bolivia. Un saludo a Pica, por favor. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao!